El comandante de las Fuerzas Militares de la Segunda División, General Mauricio Moreno, reveló detalles de lo que fue el rescate del menor hijo del alcalde del Carmen, Cristo José. Dijo que fue un trabajo conjunto entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Una operación en la cual la inteligencia policial y militar fue evidente, fue necesaria, donde estos siete días las capacidades de nuestros gaulas militares y gaulas de policía se colocaron a prueba. Pero indudablemente el hombre, la esencia misma del ejército, fue la que logró llegar a ubicar a este muchacho. La Red de Participación Ciudadana nos da la información de unos cuadrantes, los cuales fueron ocupados con toda la capacidad aérea de la División de Asalto Aéreo, con nuestra Fuerza Aérea Colombiana y obviamente con el trabajo permanente de los puestos de mando unificados en Cúcuta, Ocaña, Convención y desde el mismo momento la Fuerza de Tarea Vulcano se destacó en Guamalito. Alrededor de 500 hombres del ejército estaban distribuidos en un rango de 360 grados y día tras día, según el general, le iban cerrando el cerco a los delincuentes. Es así como el día lunes obtenemos una información y logramos cerrar el cuadrante a básicamente tres kilómetros cuadrados y luego a un kilómetro. Allí se le informa al padre que hay una posibilidad y él pide acompañarnos. Es como el general de Giros autoriza en compañía de la Policía Nacional y se inicia una búsqueda más detallada, dando sobre el mediodía con el paradero del niño y una vez tenemos ese acceso importante, se le avisa al padre y el padre lo recibe. En la zona donde fue liberado el menor, según el ejército, hace presencia el ELN y desde el pasado 3 de octubre el niño estaba en manos de los captores.